¡Hola, fans del rap de personajes! Hoy en La Banana Roja vamos a echar un vistazo a las batallas que más billetes han hecho sonar en mi cuenta bancaria. Desde cerditos hasta héroes congelados, estas peleas han sido un éxito en todos los sentidos. Así que sin más preámbulos, vamos a desglosar estas épicas confrontaciones. En el puesto número 10 tenemos a Piggy y Among Us vs Peppa.exe y Fall Guys. Empezamos con una batalla entre cerditos y los sospechosos habitantes de Among Us. Peppa.exe y Fall Guys se enfrentaron a Piggy y sus aliados espaciales. ¿Quién ganó? Bueno, en términos de ingresos, el premio fue para mi cuenta de banco. Vistas. Más de 1.825.000. Ingresos. 318 dólares con 36 centavos. En el puesto número 9 tenemos a Peppa Pig vs Bebe George. La rivalidad entre hermanos nunca había sido tan lucrativa. Peppa y su hermano menor, George, se enfrentaron en un duelo de rimas. Y al parecer, Peppa fue quien trajo el dinero a casa. Vistas. Más de 2.937.000. Ingresos. 492 dólares con 63 centavos. En el puesto número 8 tenemos a Homero Simpson y Marge Simpson vs Papá Cerdito y Mamá Cerdita. ¿Qué pasa cuando la familia amarilla de Springfield se encuentra con una familia más rosada? Una batalla de proporciones épicas. Homero y Marge se enfrentaron a Papá Cerdito y Mamá Cerdita. ¿El resultado? Mi cartera ganó. Vistas. Más de 2.549.000. Ingresos. 608 dólares con 8 centavos. En el puesto número 7 tenemos a Papá Cerdito vs Homero Simpson. El enfrentamiento entre el patriarca Porcino y el icónico hombre de la cerveza Dove. Papá Cerdito y Homero Simpson se encontraron en el ring del rap. Y aunque ambos tienen su encanto, el ganador fue claro en términos de ganancias. Vistas. Más de 2.938.000. Ingresos. 625 dólares con 41 centavos. En el puesto número 6 tenemos a Peppa Pig vs Suzy Sheep. ¿Quién dijo que los animales de granja no podían rapear? Peppa Pig y Suzy Sheep nos demostraron lo contrario en esta batalla. ¿El resultado? Mucho más que solo lana y barro en juego. Vistas. Más de 9.040.000. Ingresos. 924 dólares con 56 centavos. En el puesto número 5 tenemos a Elsa vs Ladybug. De realeza a heroína de París. Elsa y Ladybug se enfrentaron en un duelo de congelación vs insectos. Y aunque el invierno puede ser hermoso, el dinero siempre es más cálido. Pero no te reconozco. Vistas. Más de 5.291.000. Ingresos. 1.039 dólares con 92 centavos. En el puesto número 4 tenemos a Piggy vs Peppa Pig. Una batalla entre cerditos que dejó a los espectadores boquiabiertos. Piggy y Peppa Pig se enfrentaron en un duelo que dejó la granja en llamas. ¿Quién se llevó el premio mayor? Descúbrelo en los números. Vistas. Más de 6.534.000. Ingresos. 1.176 dólares con 97 centavos. En el puesto número 3 tenemos a Bebe George vs Bart Simpson. La batalla de los pequeños revoltosos. Bebe George y Bart Simpson se enfrentaron en una guerra de travesuras y rimas. Y aunque ambos tienen talento para meterse en problemas, solo uno se llevó el premio gordo. Vistas. Más de 6.455.000. Ingresos. 1.205 dólares con 66 centavos. En el puesto número 2 tenemos a Peppa Pig y George vs Bart y Lisa Simpson. Un enfrentamiento familiar que se convirtió en un festín de rimas. Peppa y George se unieron para enfrentarse a los hermanos Simpson, Bart y Lisa. ¿El resultado? Grandes ingresos y una nueva definición de rivalidad entre hermanos. Vistas. Más de 16.965.000. Ingresos. 4.306 dólares con 8 centavos. Y finalmente, en el puesto número 1 tenemos a los Simpsons vs la familia Peppa Pig. Y llegamos al duelo definitivo, el choque entre dos familias icónicas. Los Simpsons y la familia Peppa Pig se enfrentaron en una batalla épica que hizo temblar las bases del rap. ¿El veredicto final? Solo los números pueden contar esta historia. Vistas. Más de 41.029.000. Ingresos. 16.721 dólares con 89 centavos. Y ahí lo tienen, amigos del rap y del dinero. Estas fueron las batallas que más billetes hicieron retumbar en el micrófono. ¿Cuál fue tu favorita? Déjame saber en los comentarios. Y no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más enfrentamientos épicos. Hasta la próxima.